... Sí, doy clases acá. ¿De qué? Matemática. ¿Cómo es tu nombre? Emiliano. Emiliano, contame un poquito, ¿han firmado un convenio en la universidad? Mirá, la verdad es que la formación fue toda muy repentina. El mensaje a nosotros nos llegó recién hace dos días, por mensaje de WhatsApp, así informal fue, recién ayer nos empezamos a tratar de enterar, ayer fue aparentemente la asamblea donde se votó, y bueno, lo que también nos parece bastante raro, es que acá los compañeros estudiantes dicen que estos estaban informados hace bastante tiempo, nunca pasaron, por lo menos nosotros nunca nos enteramos, igual la verdad es que por parte de los docentes hay que admitir que tendríamos que estar más informados que los alumnos, pero bueno, la verdad es que fue todo, si es así, muy repentino. ¿Ustedes sienten como que las autoridades de la universidad no le han informado como correspondiente? Lo que queremos primero saber es qué fue lo que se votó exactamente, que si se votó efectivamente, como dicen los compañeros, y que la verdad que si van a realizar una toma, yo creo que primero deben tener una preparación, no decir vamos a hacer una toma porque la toma tiene que ser sorpresiva, es el motivo de una toma, pero sí que haya por lo menos un mes de informar la situación previa a que pase para evitar que pase. Pero a lo que me refiero es, ¿ustedes, las autoridades, no le informaron nunca nada? Primero queremos saber de qué nos tenemos que informar, la verdad es que en general la autoridad no viene y te informa, es algo personal, uno se tiene que informar por los canales oficiales, pero la verdad es que sí, en mi caso yo la verdad es que no soy un docente exclusivo que viene acá todos los días, pero sí hay gente, docente exclusivo que se ha enterado muy repentinamente y queremos todavía saber si esa información es fidedigna, o sea, si es confiable. Claro, porque lo que nosotros notamos es que habiendo autoridades, claro, habiendo autoridades, ustedes tendrían que tener un nexo directo con las autoridades. No es un diálogo cara a cara, sino por los canales oficiales, pero la verdad es que sí, tendríamos que saber exactamente qué fue lo que pasó, por qué hubo desinformación. ¿El criterio qué es? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué entendiste? No, la verdad es que no quiero repetir información que es, digamos, de boca en boca, prefiero primero bien informarme, pero sí es cierto que, bueno, hay desinformación de todos, no era yo, por ejemplo, nosotros nos enteramos hace dos días. ¿Van a dar clase a ustedes? Vamos a dar clase de consulta, porque mañana tenemos exámenes, el resto de... Nosotros estamos en la división matemática, el resto de los docentes no sé cómo será, si sociales a la clase, la verdad. Los alumnos han tomado la universidad, pero nos han dicho que no impiden el normal cumplimiento de las clases. Sí, por ahora parece que las aulas están libres para el dictador de clases, de consultas, mañana hay exámenes, así que... Y hoy también algunos, para los que no pueden rendir el sábado, así que por ahora eso funciona normal, pero bueno, la parte administrativa, el resto no está funcionando. ¡Gracias!